Esta es la ruta que ningún viajero se debe perder en esta época del año Temporada de lluvia, nada mejor que un poco de miedo Sin más palabreo, los dejo con el siguiente video ¿Qué tal gente? Bienvenidos a un nuevo video Me preguntarán dónde me encuentro en estos momentos Pues nos encontramos en San Marcos, Guari, Ancash En este video voy a hacer la intro aquí Porque me pareció interesante la ruta que tomamos desde el distrito de Catac a San Marcos Pasando una parte de Chavín Espero les pueda gustar esta... Me disculparán los nervios, pero es el segundo video que hago Aquí en Ancash Espero lo puedan disfrutar así como yo lo disfruté en el transcurso del viaje ¿Por qué? Porque en esta época del año empieza ya las lluvias por esta zona de Ancash Y los paisajes por estos lugares se vuelven muy bonitos Espero que puedan disfrutar del video Ahí les dejo con todo el transcurso del viaje desde Catac a San Marcos Bienvenidos Este video empieza en el distrito de Catac de la provincia de Recuay, Ancash No pudimos hacer las tomas en el lugar Pero espero puedan disfrutar de este viaje A medida que íbamos avanzando La naturaleza se iba mostrando de esta manera La laguna Querococha se nos ponía enfrente La laguna Querococha se ubica entre los distritos de Ticapampa y Catac Dentro de la provincia de Recuay Al lado oeste de la cordillera blanca Su nombre proviene de la palabra Quechua Kiru Vaso ceremonial para beber Y Kichu que significa laguna Como bien sabemos En esta época del año Ya empieza a caer la lluvia En la parte sierra del país Los campos Las montañas Empiezan a llenarse de nieve Las montañas Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Guarián. Hasta una próxima oportunidad. Se cuidan. Chao. 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 Chao.